El polaco confesó que están buscando un bebé con Silvina Luna. Helada noticias. El cantante reveló que junto con la actriz están en su mejor momento y que tienen muchas ganas de formar una familia. Luego de varias crisis, la relación entre el polaco y Silvina Luna avanza con proyectos firmes. Tal es así que el cantante contó que están buscando ser padres, uno de los grandes deseos de la actriz. Puede ser que estén en la búsqueda de un bebé, Silvina tenía ganas de empezar a buscar. Les preguntó Paula Varela en el programa Confrontados, conducido por Rodrigo Lusich en Canal 9. Si llega el bebé es hermoso. Me encantaría tener un varoncito o una nena más. Aparte, Silví se ve que va a ser una muy buena madre porque cuida muy bien a mis hijas cuando tienen la oportunidad. Es una excelente mujer, comentó. Cristian Urre preguntó si entonces, eso quería decir que no se estaban cuidando. El músico asintió. Sí, pueden encontrar la noticia del embarazo en cualquier momento. Pero todavía no está embarazada. Aseguró. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.